¡Ahhh! ¡Compidido amor! ¡A que tengas el sentido! ¡A que me cumpla yo quiero que viva ese! ¡Hombre del número de amor! ¡Ahhh! Bien, contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás tranquilo, bailo. Y si estás más alta tú, necesito mucho tu calor, soy un alma que te diga sin tu amor. Quédame contigo, aunque tenga que sentirlo, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, no me dejes, solo por favor, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás tranquilo, bailo. Quédame contigo, no me dejes, solo por favor, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, aunque tenga que sentirlo, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, no me dejes, solo por favor, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, aunque tenga que sentirlo, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, aunque tenga que sentirlo, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Quédame contigo, aunque tenga que sentirlo, en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. ¡Gracias!